¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas trufas de amaranto. Vamos a utilizar un plátano que esté madurito para que esté muy dulce. También vamos a ocupar dos tazas de amaranto. Para endulzar vamos a utilizar miel de abeja o pueden endulzar con azúcar o cualquier endulzante que ustedes tengan en casa, incluso pueden omitirlo. Para decorar yo voy a utilizar nueces picadas, pueden utilizar a lo mejor piñones, almendras, granillo de colores, chocolate, lo que ustedes tengan a la mano para decorar sus trufas. Estas trufas se preparan de una forma muy fácil, de una forma muy muy rápida. Vamos a comenzar machacando el plátano con un tenedor. Si a ustedes se les hace más fácil pueden hacerlo con un vasito o con el prensapapas, para que se haga un puré. Una vez listo nuestro puré del plátano, vamos a comenzar a agregarle el amaranto. Voy a agregar media taza primero y voy a mezclarlo muy bien. Así vamos a ir agregando todo el amaranto. Les repito, vamos a utilizar de una a dos tazas dependiendo del tamaño del plátano que ustedes hayan elegido. Esta es la segunda taza de amaranto que estoy agregando y si van a endulzar sus trufas pueden agregar ahorita ya la miel. Podrían ser de una a dos cucharadas de miel o bien con lo que ustedes vayan a endulzarlas. Yo no voy a colocar ni miel ni ningún endulzante porque el plátano estaba madurito, está muy dulce, entonces para mi gusto está bien. Pero si ustedes van a endulzarlo pueden agregar entonces ahora la miel o el endulzante. Vemos aquí que ya estamos formando una pastita. Así es como debe de quedarnos más o menos. Así que yo voy a terminar de integrar todo el amaranto. Ya tenemos listo el amaranto para comenzar a formar nuestras trufas. Así que con las manos muy limpias vamos a comenzar a tomar porciones. El tamaño va a depender del tamaño que ustedes quieran realizar sus trufas. Así que vamos a presionar para que se forme una bolita como esta. Vean así es como nos queda. Entonces yo ahora esta bolita la voy a rodar sobre las nueces que ya teníamos finamente picadas. Les repito puede ser coco también, almendra, nuez, piñón, granillo, lo que ustedes quieran. Voy a colocarlas sobre un plato. Aquí voy a hacer otra para que vean cómo la hicimos. Aquí tenemos lista ya nuestra bolita de amaranto, nuestra trufa. La vamos a pasar por las nueces picadas. Las bolitas de amaranto quedan muy muy suaves. Así que yo les recomiendo que una vez que terminemos de preparar todas las trufas y las pongamos sobre un plato, las lleven a refrigerar por unos 20 o 30 minutos antes de servirlas. Y bueno pues así es como quedan nuestras trufas. Están muy muy ricas, son muy nutritivas. Ideal para que ustedes se lo preparen a sus niños de postre. Pueden prepararlas en las mañanas para cuando ellos lleguen de la escuela sus trufas estén listas. Recuerden refrigerarlas unos 20 o 30 minutos antes y también si no las van a consumir pueden congelarlas. Espero que esta idea les haya gustado. No olviden compartir el vídeo, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Aquí te dejo otras recetas donde estamos utilizando amaranto. Yo creo que podrían interesarte. En la cajita de información vas a poder encontrar los enlaces directos a ellas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima receta.